Radio TV, Café con Fe, el canal de la fe Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Que privilegio tener con nosotros a mi amigo Misionero y Evangelista José Miguel Álvarez con nosotros Amén, Gloria a Dios Dios les bendiga Que lo digan con amor cuando eleven su canción Al que todo lo entregó y por amor su vida dio Que se escuche el cantar de los cielos hasta el mar Como suendo una voz de la melodía angelica Que lo digan con amor cuando eleven su canción Al que todo lo entregó y por amor su vida dio Que se escuche el cantar de los cielos hasta el mar Como suendo una voz de la melodía angelica será Muy buenos días Buenos días mis santos hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo Buenos días para todos, hola que tal, como están ustedes Bueno nosotros aquí encantadísimo de la vida De podernos ya reencontrar una vez más Valga la redundancia Al frente de nuestro micrófono Delante de nuestra camarita Para compartir con todos ustedes Nuestra gente buena, bonita Nuestros amados hermanos, gentiles amigos, gente buena Que día a día nos acompañan en todo lo que hacemos A través de estos medios digitales Bendiciones Bendigo a Dios por la vida de cada uno de ustedes Los que se dan cita Para compartir con nosotros aquí Este es su cafecito con fe Que cada semana A las 11 de la mañana Cada viernes a las 11 de la mañana Traemos en tiempo actual Pero que usted puede sentarse A tomarse su cafecito En el tiempo más conveniente para usted Gracias mil por acompañarnos Gracias de corazón Invito para que usted comparta este café Con sus hermanos de la congregación Hermanos en la fe Amigos, familiares, conocidos Háblele de este espacio Háblele del canal La Voz del Calvario Háblele de nuestro perfil José Miguel Álvarez Háblele Para que ellos también puedan venir Y compartir con nosotros Un café Una palabra de fe Bueno, vamos a orar Vamos a presentar Todo lo que vamos a hacer Delante de nuestro Dios En oración Para que como decía Valenzuela Las cosas salgan bien De aquí hacia allá Y de allá hacia acá Vamos a orar Ayúdeme a orar Padre, en el nombre de Jesús Te adoramos Señor, te bendecimos Y te glorificamos Te damos, Señor, la gloria Te damos la honra Porque tú eres merecedor De toda gloria Toda honra En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Tú mereces, Señor Toda la gloria Toda nuestra alabanza Es para ti Padre, gracias por esta oportunidad De podernos De podernos presentar Que salgan de mi boca Salgan con gracia Sazonada con sal La presencia de tu Espíritu Santo De una forma tal Que quieran quedarse, Señor Conectados En el nombre De tu Hijo amado Jesús Amén 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 Bueno, como no Ahora sí Entramos con todo el contenido De este subespacio Un café Una palabra de fe A través de la voz del Calvario Desde Newark, New Jersey Para el mundo Y yo desde aquí Desde la ciudad de Hollywood En el estado de la Florida Condado Broward José Miguel Álvarez El hijo de Doña Inés Misionero del Señor Portavoz del Evangelio de Jesucristo Acompañándote Y solicitándote Que no te apartes No te quedes Ah, perdón Quédate Permanece Recuérdense el mensaje La importancia de permanecer Esperamos que permanezca ahí Conectado Con el hijo de Doña Inés Porque queremos que tú Nos ayudes a compartir Todo lo bueno Todo lo puro Todo lo amable Que de parte de Dios Hemos recibido Y te traemos a través De este espacio Un café Una palabra de fe Y arranca inmediatamente Con el videito de hoy José Luis Castro El positivo Rasgando mi guitarra Aquí En un café Una palabra de fe José Luis Castro Rasgando mi guitarra Un café Un café Una palabra de fe Un café Trabajando mi guitarra En compré Melodías que me hicieron Recordar Los momentos que he pasado, alejado del Señor, más ahora en su presencia estoy. Señor, ayúdame a seguir, no me aparte ni un momento más de ti. Porque tuya es mi vida, Señor, yo te la doy, pero ayúdame a vivir en comunión. Anda, vamos, Dios mío, cambia mi corazón. Vamos, que nunca olvide esta decisión. De serte fiel, Señor Jesús, hasta el final, de no volver un paso atrás para llegar. Usted está escuchando la voz del Calvario. Allá, aquel lugar donde las calles son de oro y el mar de cristal. Donde no hace falta sol, pues con tu resplandor, Señor, nos alumbrarás. Anda, vamos, Dios mío, cambia mi corazón. Vamos, que nunca olvides esta decisión. De serte fiel, Señor Jesús, hasta el final, de no volver un paso atrás para llegar. Allá. Radio TV, Café con Fe, el canal de la fe. Del norte, del sur, del este y del oeste, todos están apuntando hacia la Florida Central. Y nadie conoce el área de Tampa Bay mejor que el equipo Martínez. Compra ahora tu casa, apartamento, terreno o negocio, llamando al 813-389-3154. Manuela y Pablo Martínez. El equipo Martínez. 813-389-3154. 813-389-3154. Bueno, como no, señores, ahí lo teníamos el videíto de hoy. José Luis Castro, el Popsitivo, que dicho sea de paso, estará acompañando a nuestra hermana, pastora, reverenda, Judy Espaillat. Van a tener un fiestón por allá, celebrando la fidelidad de Dios. Y va a ser en la iglesia el encuentro con Dios de allá de Manhattan. El encuentro con Dios, celebrando la fidelidad de Dios. Ahí estarán, por supuesto, la adoradora, Judy Espaillat, Sandy Otaño, Aurelia Aurelina Moreno, Daniel, Dani G. González, Efraín Perdomo, y, por supuesto, José Luis Castro, el Popsitivo. Falta mucho tiempo todavía, de manera que siempre manténgase mirando, ¿no? Este cafecito siguiéndonos para que tenga todos los detalles. La admisión es completamente gratis. El lugar es la iglesia, el encuentro con Dios. Así que ya lo saben todos. Invitados. Bueno, y ahí teníamos también, como siempre, nuestra recomendación para que cuando a usted se le presente la necesidad de comprar, de alquilar, de comprar una propiedad, un negocio en el área de Tampa, alquilar un apartamento, hacer una inversión, usted contacte a Manuela, Manuela Martínez Nelly, que ella está ahí en el área de Tampa Bay para todas tus necesidades en asuntos de bienes raíces. 813. 813. Apúntalo. 813. 389. Despacito, te lo voy a decir despacito para que lo apunte. 813. 389. 31. 54. ¡Vámonos! Bueno, hay muchas cositas buenas, bonitas y caras que quizá puedan resultarle repetitivas a ustedes, pero que hay una urgencia de que nosotros hablemos de ellas, porque son necesarias. Cada vez que se me ofrece repetir, siempre me acuerdo, ¿verdad?, del apóstol Pablo, cuando le decía, creo que era los gálatas, a mí no me es molesto, decía Pablo. Yo en realidad, yo no le paro, yo no tengo ningún problema en repetirles a ustedes siempre las mismas cosas. Y como dice nuestra pastora, hasta que te lo aprendan. El tema de orden que nosotros tenemos que seguir recargando, porque verdaderamente es un tema que se está saliendo de control, son las discusiones por asuntos de simpatía política, simpatía por los candidatos. Nosotros no hemos aprendido, ¿verdad?, a esgrimir nuestras convicciones, nuestras creencias, en una forma serena y clara, como dice el poema de Siderata. Esa es una cosa. Y otra es que a veces no tenemos, por ejemplo, ¿cómo lo pongo para no insultar? A veces nosotros no estamos en capacidad de hacer un análisis por desconocimiento del tema, pero queremos hablar del tema. Entonces, como no tenemos el conocimiento, lo que hacemos es que caemos en el gravísimo error de compartir, compartir lo que yo vi por ahí, que esté acorde con lo que son mis convicciones. Entonces, como yo no tengo la capacidad, porque no tengo el conocimiento, no tengo conocimiento de causa, no tengo conocimiento de cómo fueron las cosas, entonces, lo que vi, lo solté. Y eso es un grave error. Y un error que está causando mucha roncha en nuestra sociedad. Y que no debiera, debiéramos impedir a toda costa que eso cause roncha en nuestras relaciones de hermanos. Primero, en las relaciones familiares. Y segundo, en las relaciones de los hermanos en la fe. El Señor nos ha llamado a ser uno en Cristo. Padre, que sean uno, dijo el Señor Jesús en su oración intercesora. ¿Se acuerdan? Padre, permite que sean uno. Así como tú y yo somos uno. Que sean uno, Señor. Entonces, no podemos ser uno. Si vamos a continuar en ese... Tú me tira a mí la caja y yo te tiro los cajones. Vamos a terminar con eso. Enuncie su verdad. De manera serena. Apacible. Clara. Y si seguimos, voy a buscar por ahí el poema de Siderata para seguir, ¿verdad? Dando luz de cómo... Léaselo. Léase ese poema de Siderata para que usted vea cuántos consejos tiene para estos tiempos de campaña política de los Estados Unidos de Norteamérica. Aún un temita musical. Una bachatica aquí para alegrar el ambiente. Vámonos con mi amiguito Pablo Pérez. Como me gusta a mí. Me gusta este ritmo. Mis amados hermanos, escúsenme. Quizás no vaya con... Con mi... ¿Cómo se llama? Vámonos con el ritmo ya y se acabó. A bachatica. Me gusta. Te escucha. Me gusta. Me gusta el ritmo. No te más. Me gustan las letras. Dios está en control. Las letras contienen un mensaje bíblico. Escúchalo. La tristeza no se extiende hasta 100 años. No señor, ni hay flaco que lo resista. Con la prueba, la salida de un barato. La alegría se esconde tras penas. Como el sol tras las nubes al llover. Pero se ve esta tribulación. La mañana es oscura cuando el alba está a punto de brillar. La mañana es oscura cuando el alba está a punto de brillar. Cuán difícil entender el porqué de las cosas que permite Dios. Es mejor vivir en su voluntad. La mañana es oscura cuando el alba está a punto de brillar. Como lluvia al pasar. Como lluvia al pasar. Se disipa. Y el sol vuelve a brillar. Con su luz la alegría vendrá La tristeza historia de ayer Pero sé Todo tiene el control Dios tiene el control de tu vida Dios tiene el control Cuando nada es testigo De las lágrimas Y no te dejar Hermana seria Irizarry Dios tiene el control De las noches Y te sientes en soledad Clama al Padre Dios contigo y conmigo también Y a la prueba se irá Como nubia al pasar Se disipa Y el sol vuelve a brillar Con su luz la alegría vendrá La tristeza historia de ayer Y es que Dios Solo tiene el control Y a la prueba se irá Y a la prueba se irá Como lluvia al pasar Se disipa Y el sol vuelve a brillar Con su luz la alegría vendrá Escúsenme Que yo no sé oír música Porque Dios Sin cantarle arriba Oiga, con ese sentimiento ¿Quién se puede quedar callado? Suena Chalón Suena Chalón Sin empujar a nadie A la guerra Sin empujar a nadie Amén Sin empujar a nadie Pablo Pérez Y a la prueba se irá Y a la prueba se irá Como lluvia al pasar Como nubia al pasar Se disipa Y el sol vuelve a brillar Escúsenme hermanos Con su luz la alegría Escúsenme lo que no le gusta a la bachata La tristeza historia de ayer Pero es que a mí me encanta La llevo en las venas Me crié en el ensanche de libertad Oyendo ese ritmo pegajoso Ese ritmo cadencioso Y es que Dios solo tiene el control El control ¿Que qué? ¿Yo speak English? ¿Cómo así? Hombre que si usted habla inglés ¿Y ya no le dije que sí? A ver señor Vamos a hacer una pequeña prueba ¿Listo? Sí A ver cómo se dice Padre en inglés Padre en inglés No yo para esa clase Y no fui Muy fácil Es muy fácil señor Se dice Father Ah sí Yo sí sabía Father Sí papá es father Sí Muy bien ¿Y mamá? Padera ¿Cuál fadera? No señor Es mother Ah mother ¿Cómo se dice niño? Faderito Señor Boy ¿Para dónde? ¿Para dónde qué? ¿Para dónde va? Yo lo acompaño Porque es que Hombre Boy es niño señor Ah Sí yo ya había ¿Cómo dice niña? Voy ya ¿Como que me está tomando el pelo? No no Que voy a aprender más inglés Porque es que como que Casi no sé ¿Cómo se dice llave en inglés? Ki Muy bien Si ve que usted concentra Y aprende ¿Cómo se dice llave en inglés? Ki Muy bien ¿Y llavero? ¿De cuántas llaves? No de De varias ¿De varias llaves? Sí señor Ki-ki-ri-ki La casita misionera Un proyecto del ministerio de formación cristiana de la niñez Calle 4 Calle 4 El número 95 Del ensanche Libertad de Santiago Tenemos nuestra escuelita bíblica los sábados a las 4 de la tarde Y una serie de actividades recreativas y educativas para los niños de todas las edades Una vez al mes nuestro líder Gerson Morillo nos trae una fiesta juvenil de evangelización Con todo el equipo de adoradores urbanos amigos de nuestro ministerio Para más información de todas las actividades y servicios que ofrecemos Comunícate con la misionera María Gómez al 829-898-2288 Visítanos en nuestra página web www.barrioskids.org O en nuestra página social de Facebook La casita misionera Calle 4 El número 95 Del ensanche Libertad de Santiago Bueno como no señores La casita misionera Calle 4 Ah míralo ahí donde está La casita misionera A ver Ahí La casita misionera Nuestra casita misionera El ministerio lo hemos convertido en una fundación también Para atender no solamente las necesidades espirituales Sino también Nada Dar una manito en lo que esté dentro de nuestras posibilidades De verdad Servicios comunitarios Operativos médicos Entrega de juguetes Regalando mochilas Útiles escolares Porque el apóstol creo que fue Santiago ¿No? Que fue muy claro en ese sentido Si tú ves a tu hermano Que tiene hambre Y tú le dices Ven que yo voy a orar por ti Y tú teniendo No le das un pedazo de pan Tú no has hecho nada Dice Oígame Solo dice la palabra de Dios No lo estoy diciendo yo Por eso nuestro ministerio Nuestro ministerio es Ministerio de formación cristiana de la niñez Y eso es lo que hemos estado haciendo desde el 2010 Ah, mira Ahí rimó Formando niños cristianos desde el 2010 Ministerio de formación cristiana de la niñez Se lo decimos en poesía Pero ahora también pues nos convertimos en una fundación ONG Sin fines de lucro Para extender nuestros servicios comunitarios En ese barrio que tanto lo necesita A propósito Si hay alguien que nos mira Y desea Óigame bien Hacer una contribución Si usted quiere ponerme Mire como lo voy a decir Si usted tiene interés en Dentro de lo que es el presupuesto Si es un empresario El presupuesto Porque cada empresario Se supone que tenga ¿No? Un presupuesto Anual Algunos lo hacen anual A otros Un presupuesto mensual Para lo que es La Devolverle ¿No? A su comunidad O devolverle Devolverle a los clientes Como lo quiera entender Pero toda empresa Todo negocio Tiene que tener Una Una cuota Ya sea mensual Anual Para devolver ¿Verdad? Algunos lo toman Como un Como dicen en inglés Un tax break A nosotros no nos interesa Cómo lo tome Si usted desea Colocarnos Dentro de ese Presupuesto Colocar La casita misionera Fundación Dentro de ese Presupuesto Nosotros se lo agradeceríamos Hasta aquí Dios ha provisto No nos ha faltado nada Bueno No nos ha faltado nada Porque las necesidades Hasta aquí Han sido mínimas No nos Arropamos No nos Ponemos camisa De once vara Nos arropamos Hasta donde Alcanza la sábana Hacemos hasta donde Llegue el presupuesto De manera que Si usted quiere Que esto se expanda Colóquenos ahí En ese presupuesto Mensual O anual Si usted no es Empresario No le quite Los diezmos De la congregación Para mandárselo A nadie Eso no es De Dios Para para Después que usted Haya pagado Cumplido con su Congregación Si usted desea La casita misionera Y usted sabe Cómo hacerlo Usted puede hacerlo Por select Sell O por cash app Por paypal Por donde usted quiera Usted no busca Así mismo Como casita misionera O como Miniforma Y usted no se encuentra ¿Quiere más información? Llámenos O escribanos Mándenos un mensaje Celebrando la fidelidad De Dios La pastora Judy Spayat Va a tener Va a tener Esta fiesta Eso es Va a ser El lanzamiento ¿No? De esa Una nueva producción Musical Titulada Tú eres fiel Y van a celebrar ¿Verdad? La fidelidad De Dios Con un glorioso Servicio A Judy Spayala Estarán Acompañando Sandy Otaño Nova También estará Por allí Con ella Aurelina Moreno Estará Mi amigo De Santiago José Luis Castro El positivo El hombre Que nos Interpretó El videíto De hoy También estará Daniel Danichi González Estará Por allá Efraín Perdomo No le conozco Pero a juzgar Por la foto Con ese Sombrero De charro Imagino Que Bueno Es un Mariachi Esto va a estar Eso va a estar Bueno Para allá Con la participación De Ministerio Promesas Iglesia El Encuentro Con Dios 3595 Broadway Eso es La esquina De la calle 148 Y Broadway En Manhattan Pastores Reverendo Henry Y Milagros Mercado Admisión Completamente Gratis El día El sábado 28 De septiembre Tiene bastante Tiempo Para planificarse Que después No diga Pero yo no Oí nada De eso Desde ahora Ya Se lo estamos Anunciando Sábado 28 Se para Esa fecha De El corriente Y será A partir De las 5 de la tarde Todos invitados Así que Arranquen Para allá Ayudar a la gente Alcanzar su meta migratoria Y su trato de vida No es un simple trabajo Para mí Es una pasión Le da a mi práctica Legal propósito Y empuje Como inmigrante que soy Sé lo importante Del proceso Y cómo puede afectar No solo a una persona Sino el futuro De toda una familia Por eso Cuando tomo tu caso migratorio Me entrego totalmente Para garantizar tu futuro Mi oficina Te tratará Con todo el respeto Que te mereces Y tu caso migratorio Tendrá toda nuestra atención Es mi garantía Bueno como no señores Si nos acaba de Sintonizar Si usted acaba de Ver una notificación En su celular Si usted Iba pasando Y por su celular Su Facebook O el YouTube Y usted Alcanzó a ver Nuestro rostro calvo Sepa usted Que usted está En compañía Usted acaba de entrar A la compañía Con el hijo De doña Inés Y esto es Este espacio Un café Una palabra de fe Hace un Hace un par de semanas Yo me Enteré Llamé a una persona Que tiene un establecimiento Comercial Aquí en el área De Hollywood Y lo llamo Para hablarle De De algo ¿No? Del Relacionado Con el El negocio Y cual fue Mi sorpresa Que Me dijo Muy bueno Él es argentino Muy bueno Está Un café Una palabra Lo dijo Tal y como está Escrito ahí En la pantalla Lo que me da A mí la sensación De que el hombre Está siguiendo Este espacio Bienvenido Bienvenido Marcelo El argentino Ese Hombre joven Digo joven No Relativa Relativamente Ese caballero Viene siguiendo Lo que hacemos En la radio Desde que estábamos En la provincia apartada Por allá En nuestro espacio Bachata Y más Que luego se convirtió En El super can De la tarde Y desde entonces Él es amante De La música Dominicana Y desde entonces Pues viene Siguiendonos Y fue De verdad Que me sorprendió Cuando me dijo Está muy bueno Tu programa Un café Una palabra De fe Si porque Mire Hay personas Que dicen Cuando me ven Café con fe Yo cuando Me dicen así Yo lo que Interpreto es Que una vez Lo oyeron En alguna Temporada Nos oyeron Nos siguieron Nos dieron Pero cuando Una gente Te da el título De este espacio Actual Que es el que Estamos haciendo Un café Una palabra De fe Eh Me da La sensación De que Nos está siguiendo De cerca Fin de semana Evangelico El resucitó Brilla como el sol Consumió el temor Me hizo vencedor Más que vencedor Oh Aleluya Oh Aleluya Aleluya Jesús se ha exaltado Él ha resucitado Vive Él vive Por siempre reinará Vive Él vive Él vive Mi Cristo Mi Cristo Vivo está Vivo está Vivo está Ese poder Que lo es roto El enemigo Es el poder Que está en mí Brilla como el sol Consumió el temor Cristo Vencedor Más que vencedor Oh 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 Aleluya Oh 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 Aleluya Jesús se ha exaltado Él ha resucitado Vive Él vive Por siempre reinará Vive Él vive Mi Cristo Mi Cristo Vive Vive Él vive Por siempre reinará Oh Temor Tú lo limpiarás Señor En tu presencia Mis ganancias No brillan más Cada corona A ti la retiré En tu presencia Tiembla el cielo Al ver tu grandeza Tiembla el cielo al ver tu grandeza Reinos y reyes se asombran de ti En tu presencia En tu presencia Nos consumes En tu presencia Les quedo en la tierra Santa 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 Sobre La iglesia dice Santo una vez más Santo 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 Amante de tu presencia Y siempre quiero ser Somos amantes de tu presencia Somos amantes de tu presencia Y siempre queremos ser Somos amantes de tu presencia 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 Y siempre queremos ser Fin de semana Evangelico Bueno como no señores Siguiendo con nuestro espacio Y siguiendo el mismo tema Verdad Que hemos estado Hablando Sobre la importancia De uno Aprender A enunciar Sobre su verdad Enunciar No denunciar Enunciar su verdad De manera serena Tranquilo Sin exacerbaciones Sin ofensas Sin maltratar A nadie Y que a propósito de eso Siempre que se dan estos casos Verdad En los foros sociales Donde se está viviendo Una generación De ofensa Usted entra A cualquier perfil Y lo primero Que tiene que preguntar Es Buenos días ¿En qué podemos ofenderle? Porque oígame La ofensa al pecho Y cada vez que veo Estas cosas Pues medito mucho En el poema De Desiderata O el poema Titulado Desiderata Que dice Camina Plácido Entre el ruido Y la prisa Y piensa en la paz Que se puede encontrar En el silencio En cuanto sea posible Y sin rendirte Mantén buenas relaciones Con todas las personas Enuncia tu verdad De una manera serena Y clara Y escucha a los demás Incluso al torpe E ignorante También ellos tienen Su propia historia Esquiva a las personas Ruidosas Y agresivas Pues son un fastidio Para el espíritu Si te comparas Con los demás Te volverás vano Y amargado Pues siempre habrá Personas Más grandes Y más pequeños Que tú Disfruta De tus éxitos Lo mismo Que de tus planes Mantén el interés En tu propia carrera Por humilde que sea Ella es un verdadero Tesoro En el fortuito Cambiar De los tiempos Sé cauto En tus negocios Pues el mundo Está lleno De engaños Mas no dejes Que esto Te vuelva ciego Para la virtud Que existe Hay muchas personas Que se esfuerzan Por alcanzar Nobles ideales La vida Está llena De heroísmo Sé sincero Contigo mismo En especial No finjas El afecto Y no seas cínico En el amor Pues en medio De todas las Arideces Y desengaños Es perenne Como la hierba Acata Dócilmente El consejo De los años Abandonando Condonaire Las cosas De la juventud Cultiva La firmeza Del espíritu Para que te proteja En las adversidades Repentinas Mas no te agotes Con pensamientos Oscuros Muchos temores Nacen de la fatiga Y la soledad Sobre una disciplina Sé benigno Contigo mismo Tú eres una criatura Del universo No menos que los árboles Y las estrellas Tienes derecho a existir Y sea que te resulte Claro o no Indudablemente El universo marcha Como debiera Por eso debes estar En paz con Dios Cualquiera que sea Tu idea de Él Y sean cualesquiera Tus trabajos Y aspiraciones Conserva la paz Con tu alma En la bulliciosa Confusión de la vida Aún con todas Las farsas Penalidades Y sueños fallidos El mundo es Todavía Hermoso Sea alegre Esfuérzate Por ser feliz Cuando somos invitados A una cita Con el presidente De un país Cuando tenemos Que hablar Ante un foro Internacional Cuando nos entrevistamos Con el presidente De una corporación Para optar Por un posible Cargo gerencial O vamos Con el oficial De préstamo De un banco Para aplicar Por un préstamo Siempre vamos Vestidos De acuerdo Al protocolo Establecido Pero no así Con la casa De Dios Astiado Estoy de ver Como ciertos Apóstoles Profetas Y sobre todo Las agrupaciones Musicales Y los artistas Exhiben una Intolerable Falta de respeto Y de reverencia A la solemnidad Del altar De adoración A Dios Se está confundiendo El altar Con el parque Con la playa Con el play O con el shopping center En cuanto a nosotros Ezequiel Molina Rosario De hoy De hoy en adelante Vamos a fortalecer El celo Por la casa De Dios Y lo haremos En la iglesia Y en toda actividad Que esté Bajo Nuestra Responsabilidad Advierto Que seré capaz De no dejar Subir al altar Y hasta De prescindir De su show De cualquier Irreverente Basta ya De tanta Tolerancia Con la banalidad Y el tigeraje En el altar De la casa De Dios Esos momentos Especiales En la vida Deben quedar Plasmados En el tiempo En el sur De la Florida Contamos con Hawk Productions Podemos dejar Grabado En video O fotografía Esa gran Celebración Especial Ya sea Una boda grandiosa O sencilla Cumpleaños Bautizos Graduación Videoclips Comerciales O cualquier evento Que usted recordará Toda una vida Llame ahora Al 786-333-3735 Contamos Con paquetes Que se ajustan A su presupuesto Y para ofrecerles más Tenemos Los servicios De limusina O si quiere Conocer La bahía De Miami Hágalo con nosotros A través De un yate Tour También Servicios De salón De banquete Biscochos O tortas De celebración Maestría De ceremonia DJ Y mucho más Y si su interés Está en las redes sociales Contamos con un moderno estudio Para que suba su contenido De una forma Más profesional No olvide Para grabar O fotografiar Sus eventos familiares Empresariales O políticos Hawk Productions Es la solución 786-333-3735 Toda la música Que usted escucha En las principales Plataformas digitales La consigue usted También en la librería Los cielos abiertos Donde tienen además Una gran variedad De biblias Regalos Libros Películas Audio Biblias Y demás Los cielos abiertos Del 6610 De la Sterling Road En la ciudad de Hollywood Con su teléfono 754-400-9297 Abiertos De lunes a sábado De 10 de la mañana A 7 de la noche Librería Los cielos abiertos Más que una simple librería Un lugar celestial Bueno señores Así hemos Estamos llegando ya Verdad Al final De este subespacio Un café Una palabra de fe De más está decirles Repetirles Por enésima vez El principio De O la ley De la gravedad Que establece Que todo lo que sube Tiene que bajar Todo lo que comienza Tiene que terminar Y este subespacio Café 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 con fe Un café Una palabra de fe No es la excepción Me voy Y nos vamos acercando Lizzy Lizzy La araña Sabiduría Te pido Para vencer al enemigo Para entender El camino De la verdad Ayúdame A ser prudente Darme humildad Por la gente Darte la gloria Que es tuya Y que es nadie más Todo lo que tengo Todo lo que tengo Me lo dice Hasta la vida En aire Para respirar Sabiduría Como la araña Que en los palacios Hace sus casas Nadie la escucha No hace ruido Y va lejiendo Tremendo nido Sabiduría Como la araña Que en los palacios Hace su casa Tan pequeñita Se abre camino Vive rodeada De oro fino Lizzy Lizzy Usted está Escuchando La voz Del Calvario Un café Ayúdame A ser ejemplo En el trabajo Y el pueblo De un reflejo Sincero De tu verdad Todo lo que tengo Me lo dice Hasta la vida En aire Para respirar Bueno Como no señores Ya se acaba El tiempo Gracias mil Gracias por la compañía Gracias por su sintonía Gracias Gracias por estar ahí Los 5, 10, 15, 20 minutos Los 50 y tantos minutos De este espacio Gracias por acompañarnos Los dejo con la invitación Para la próxima semana A la misma hora de hoy 11 de la mañana O la hora que Usted Se conecta La próxima semana Conéctese otra vez Lo que no varía nunca Es el canal La voz del Calvario La voz del Calvario Y recuérdese Comparta Comparta Repito Comparta este café Como la araña Sabiduría Como la araña Háganos ese favorcito Comparta el café Con otros Para que ellos También puedan disfrutarlo Semana tras semana Y vive en casa A través de este Su canal La voz del Calvario Chaito señores Chaito señores Me tengo que dir Quiero ser así Quiero ser así Ya habrá sido De la vida De Lizzy Lizzy ¿Alguien sabe de ella? Lizzy Me encantaba Digo me encanta Chaito phosphorus Bye 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 ¡Gracias!